Estabas hablando de cuatro ojos Así es, y estaba hablando entonces de que somos una sociedad hoy de entrada que tiene más, menos naturalizado el hecho de que te estén discriminando verbalmente de esa manera Pero además, siempre ha ocurrido Pero además te voy a decir una cosa El cojo, el manco, el tuerdo El gran problema es que ahorita eso se escala Porque no hay ninguna mediación para que no se escalen ¿Cuál era la mediación que había? Los maestros O sea, los maestros y la escuela misma Lo que hacía es decir, aquí hay un contrato Se vale esto, no se vale el otro Y además cumplía, yo creo que de mejor manera su función de socialización ¿Cuándo pasó esto? Yo creo que esto tiene que, unos 20, 25 años Y tiene que ver con lo otro ¿Por qué? Esta visión sistémica que hemos estado platicando Es decir, no puedes entender cómo se ha diversificado Cómo se ha incrementado este tipo de violencia Si no lo ves de manera sistémica Las escuelas no son una isla No están en Marte Los niños van de su casa Pasan por el barrio Y llegan a la escuela Y ahí se regresan Y todo este entorno de violencia También naturaliza cosas ¿No? Esa es una Lo otro para mí es... ¿El barrio le ha ganado la escuela? Totalmente Totalmente Y los mensajes alrededor de la violencia ¿No? Y lo que es el medio es el mensaje También O sea, tú puedes estar diciendo No se peleen Y estás golpeando Pues ya está Lo que aprende el niño es a golpear Que no es eso Desde la familia Las propias escuelas Porque el gran problema ahorita Como estamos mirando el bullying O el acoso escolar Es que el acoso escolar es entre pares Eso ya lo habíamos planteado Y la escuela La escuela se violenta No nada más entre pares También entre maestros y alumnos Entre maestros y maestras Hay una especie de pérdida De la disciplina Y de la autoridad escolar Y del contrato social sobre todo Porque lo que tú tienes que hacer Es dentro de una lógica civil Es primero mediar Eso es como construyes Todas las herramientas Para después poder construir Y ser tolerante Dialogante Y que no nos agarremos de la greña aquí Aunque no estemos de acuerdo ¿Estás de acuerdo? ¿Y por qué no está construyendo? No lo está construyendo Porque la escuela Hoy por hoy Y los profesores Hoy por hoy No son referentes Una autoridad Que puede establecer La autoridad Y de la autoridad Del maestro Y de la institución Y de la imagen social Y de la imagen social Del maestro Y de la escuela misma O sea El que la escuela No sea ya por lo menos Un medio para obtener Movilidad social El que también está inserta En una serie de contradicciones Respecto a las otras instituciones Escuela pública y privada Por supuesto Aquí no estamos hablando De unas y otras Yo a pesar de que no hay datos ¿No? De Sobre el bullying Que podamos considerar Como datos duros Yo no haría la diferencia Lo que estamos viendo Somos distintas formas De convivencia Que se dan en espacios escolares Y que pueden ser Tanto públicos Como privados Es decir Incluso en las escuelas privadas Pueden existir otros medios Como hablaba ya La doctora Del ciberbullying Y de otro tipo De expresión Es el que se da A través de las redes sociales Aquí lo interesante Como objeto de estudio Es que trasciende El ámbito escolar Es decir Hace rato Lo decía Nacheli muy bien Pues nos vemos a la salida Y ahí nos dábamos Nos íbamos a nuestras casas Y con suerte Los papás No se daban cuenta Y nadie nos decía nada Pero ahora Las burlas El acoso Las fotos comprometedoras Te acompañan A donde quiera que vayas Están flotando en la red La pueden ver tus papás La pueden ver tus primos La pueden ver tus amistades Ya somos una ciudad Que se queda en la escuela La red ha tenido Ese efecto Exactamente Y además Eso quiere decir Que traspasa Otros ámbitos de tu vida En tus redes sociales Donde tienes primos Amigos Parientes Todo el mundo se entera Todo el mundo Ve esas fotos Todo el mundo Lee los insultos ¿Y qué tipo de fotos? Pues muy comprometedoras Ya lo he cerrado Porque pueden ser fotos En donde se muestran Por ejemplo Sugerencias sexuales Donde tú estés haciendo algo Extremadamente ridículo Que no quieras que nadie vea ¿Por qué lo fotografías? Porque tenemos necesidad De ser públicos Esa es otra necesidad Que nos han creado Las redes sociales Ahí ya pasan muchas cosas Muchas formas de socialización Entonces Hay muchas cosas Que solamente pasan ahí Y entonces yo tengo Que subir mis fotos Yo tengo que estar ahí Es un modo De hacerme famoso ¿No? Por lo menos En el ámbito social Que me rodea Pero entonces Un ataque de ese tipo Ataque a otros aspectos De mi vida social Que no necesariamente Pues debes cuidar Pasar a las redes Lo que te conviene Y no pasar Lo que no te conviene Exactamente Esa es una parte De la labor Que también tendrían Que estar haciendo Familias Escuelas Y distintos ámbitos ¿No? Que las redes Se hayan convertido En algo tan Potencialmente agresivo Y violento Para los chicos En parte tiene que ver Con que no ha habido Una supervisión Como no la hay En las escuelas Como ya no hay figuras De autoridad A quien preguntar Y como que forman parte De todos estos secretos De la vida del joven En los que los papás No entran Yo hablando también De las experiencias Seguramente ustedes Recuerdan el chismógrafo ¿No? Bueno pues en el chismógrafo Uno se enteraba Quien quería con quien Quien andaba con quien Que color le gustaba Que comida tenía Ese chismógrafo Ahora está en la red Ahora lo puede ver cualquiera ¿Dónde surgió el chismógrafo? Pues yo no sé Pero yo en la secundaria Llené varios ¿No? Que era un cuadernito No le explico el chismógrafo Que era un cuadernito Forrado de un color particular Es demasiado joven Yo traía preguntas Tú contestabas con un signito Para no poner tu nombre O sea por ejemplo Yo podía poner una carita feliz Y todas las respuestas Les contestaba carita feliz Eso ahora es el avatar ¿No? ¿Qué es el avatar? Una foto, dibujo, caricatura Que te caracterice O sea yo puedo poner En mi Facebook Como la foto del perfil Exacto No puedo poner aciona Porque con eso me identifico Y entonces Venían preguntas De ¿Quién te gusta del salón? Y entonces carita feliz Contestaba Fulano Y entonces el tema era Averiguar ¿Quién era carita feliz? Que ya había Confesado en el chismógrafo Que le gustaba Juan Este Juan ¿No? Entonces ¿Quién era Juan? Y ya ¿Quién había dicho Que Si ya te habían dado un beso? Y carita feliz Contestó que sí ¿Quién era esa carita feliz? Que le gustaba a Juan Y que ya le habían dado un beso Bueno Así funcionaba El chismógrafo Andaba rodando Todo el mundo sabía Quien lo tenía Y todo el mundo lo leía Pero se quedaba en el salón O sea Mi mamá nunca lo veía Pero ese está bien jocoso Exacto Eso no crea Traumas Bueno ¿Quién sabe? Porque luego Si se sabía Quien era carita feliz Y bueno La ventanada No le cuento Eran juegos O eran Pero era información Sobre ti ¿No? Que justamente El chismógrafo Funcionaba de manera Anónima ¿No? Había que investigar Quién era quién Para saber la información Les ahorramos trabajo Con el Facebook Es como si esta información Estuviera subida a la red Ya sin carita feliz Porque todo mundo Sabe quién soy Y además Trascendiendo el espacio Del cuadernito Lo puede ver cualquiera Y esa información Puede servir Para después Convertirse en formas De maltrato y acoso Porque ya sabemos Que te gusta jugar ¿No? Y entonces Eres una Tal por cual ¿No? Y demás Entonces Entonces ¿Se va degradando? Yo creo que sí Definitivamente Porque Incluso De pronto Hay chicos Que todavía No tienen Un muy experto Manejo De las redes sociales Y de cómo Poner la privacidad A sus cuentas Entonces Se pueden dar Los casos Donde Alguien De manera Intencional Y no con una motivación Muy de ser jocoso Publica algo Inconveniente En la cuenta En el muro Que le llaman De Facebook Por ejemplo O un comentario En Twitter Donde pues Él desde su cuenta Publica lo que quiera Y pone la foto De quien quiera Y eso Puede Definitivamente Lacerar la integridad Y la autoestima De esa persona A la cual Le están enviando Un mensaje Agresivo Luego entonces Efectivamente Las redes sociales Tienen muchas ventajas Han dado También Elementos positivos De aprendizaje De conocer De esta globalización Del conocimiento Al que se puede acceder Y tal Pero también Han generado Toda esta problemática Y no solo En el sentido Del acoso Que claro Es lo que nos ocupa hoy Pero también Valdría mencionar Las adicciones Por ejemplo Que están generando Es importante Claro Por supuesto Porque Si bien Es útil Es una herramienta Una persona Que se dedica Todo el día A estar en eso Pues ya está limitando Su desarrollo En otros campos A lo mejor Alguien que tiene Dificultades Para la interacción social Pues se esconde Pues se esconde Detrás de una máquina Y ahí Haces un mundo Irreal A través de una interacción Solamente detrás De pantalones Largo Con quien tenga A mano Ahí es donde Este tiempo dedicado Que anteriormente Se peleaban Pero después Se podían encontrar En el partido De fútbol Y podían compartir Espacios de interacción Saludable Donde Bueno Todas las emociones Son adaptativas Son válidas Ahora ya no Todo lo que hemos hablado Tiene que ver Con la sexualidad En el fondo O no Tiene una parte Que obviamente La sexualidad Es una Es una Característica Es un recurso Es un derecho Tiene muchas implicaciones Desde donde se puede hablar De la sexualidad Pero es privada Y Quien quiere La hace pública Digo Ahí tenemos notas En los medios Y en los periódicos De personas Que les gusta Que su sexualidad Sea pública Pero Nadie tiene derecho A hacer pública Aún Se dan muchos casos Ahora Este Y no solo en México En muchos países Donde dos personas Tienen una relación Amorosa Comparten imágenes De su erotismo Como pareja Pero ninguno De los dos Tiene derecho De hacer eso público Sin el derecho Sin el consentimiento Del otro Y eso Está ocurriendo Hay páginas Ex profeso Para ese tipo De cosas Donde Una de las partes Quedó enojada Con la otra Y entonces Lo que quiere Es una venganza Y una venganza Pública Pues es Es esta forma ¿No? De uno Es igual Lo veo Igual y muy problemático Porque yo creo que El reducir El problema A víctima A victimario No nos lleva a nada El gran problema El gran problema Es cuando tú ves Estos procesos Los puedes ver en vivo O los puedes saber Por internet Y tienes A una gran masa De gente Que no es empática Que no le duele Que le estén haciendo Al otro Nada Ni lo defienden Ni van Ni van y piden ayuda Simplemente son testigos Esto Para mí El problema Y el gran Déficit En capital social En tejido social Y en cuestión social Que nos tiene que llamar A la acción Es que tenemos No es nada más El que pega Y el que es víctima ¿No? O el que sube La foto a la red Y esto Sino Gran cantidad La mayoría de todos Y de todas Son testigos Que no tienen empatía Fraternidad Ni solidaridad Por el otro Y eso Es un problema Y ahí Incluimos A los adultos Es un tema De disolución social Claro Y ahí Incluimos a los adultos Cuando un Cuando una maestra O un maestro Te dicen Es que así se llevan Es que Pues bueno Así juegan O sea No Tú tienes que mediar Esa es tu función Claro La mayor función De un maestro Una maestra Es el mediador La social Porque si nosotros Más allá de las pruebas Más allá de las matemáticas Y las letras Tuviéramos Niñas Niños Y adolescentes Y jóvenes Que salieran de la escuela Con estas habilidades sociales Seríamos otro país Porfirio Ahorita seguimos Vamos a otro blog Y sigues tú Bien Vamos a otro blog No 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 Gracias por ver el video.